A mi me gusta, a mi me gusta mucho esta canción porque esta canción es un pedazo de mi vida esta canción es un pedacito de mi historia yo podría decir que esta canción es Juan Herrera y Carrizal Torreño es su canción sabemos personas que creemos que el dinero no es todo en la vida bueno, no estamos tan equivocados lo es casi todo, casi, ¿verdad? pero no todo yo siempre digo que si a usted se le muere el toro padre y tiene dinero, mañana voy a comprarle uno alivio se le fijó un calcio, mañana voy a la pire y compro uno son cosas que puede solucionar el dinero pero si a usted se le va a un ser querido si a usted se le va a un familiar si a usted se le va a un amigo usted no va a poder regresarlo con dinero a mi me pasó algo similar con mi vieja madre que Dios la tenga en la gloria cuando perdimos las tierras donde nos criamos y luego las perdimos ellos y hubieron cosas que con dinero recuperamos pero hubieron otras que no se pudo recuperar con dinero entonces para mí escribí esta canción no para el público ni para grabación la escribí para mí y la actitud es lo que no pude comprar la voy haciendo parqueita también para que aprecien la letra dice Apenas cayó el perdón al patio sin aclarar yo no sé qué yo espero yo cuando lo escuché cantar a rezar después de un tiempo hoy he vuelto a regresar y yo no voy a haber comprado mi primera propiedad donde eran los correderos de mi vieja y mi papá que pasaron a un papá no siendo yo menor de edad pero gracias a mi car a las dos días recuperadas me costaba que un trago yo con su ansia y debilidad y a pesar de haber comprado hay cosas que me han faltado que no las podré comprar como comprar una infancia 19 años atrás y una vida de 50 para dársela a mi mamá aquí hay un pedazo de edad